Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Vamos a estar reaccionando al capítulo número 3 y 4 de Black Clover Y bueno, vamos a estar haciéndolo así, de dos en dos Vamos a ver cómo nos va con el tiempo Porque no siempre es tan fácil grabar dos capítulos seguidos Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar Pero aquí se prendió todo Pero esto es... ¿Pero esto es pasado o...? ¿Será del pasado o qué es esto? Porque como que... No tiene nada que ver con la otra escena, pues Sí, sí, igual, del capítulo pasado ¿Y ese visto...? ¿Qué? Ah, ok Llegó un monstruo aquí ¿Dónde va a venir la cosa? No sé Ahora, hay que ver si esa es... La aldea de... Es que la esquís Sí Sí, no creo, será no Bueno, está muy grande, no creo Pero Dios... Está muy grande Mira, ¿quién es este? Ah, bueno A ver... Está potente ¿Todo bien? ¿Será que este es el primer rey? No sé Mmm... No sé Esto... Debe ser en la ciudad, me imagino No sé por qué No sabe Eso es algo que también me da atrocidad Como que quiénes son los... Villanos, pues Como tal Sí Y también Por todo el tema de los demonios Y que hasta... Tiene magia de demonios Le habitan los demonios Sí Sí, sí Cinco... Tregones Precisamente Pero este es capaz, sí Ah Es el rey capaz El primero, no sé No sé si era el primero Pero... Se parece a la espada Se parece a la espada Se parece a la espada A la espada Eh... Ok... Es como la historia Imagina Ah Sí, sí Ahora tengo curiosidad de este... De este rey Pero es que fue... Se ve que tiene una potencialidad demasiado fuerte Y su tranquilidad Y la tranquilidad, ¿verdad? Súper serena Y dije, bueno, sí Normal Me cambió el pan Son nueve entonces Entonces esto es como que... Lo que veíamos de los emblemas también, sí Ajá De algunas obras Todo el mundo Todo el mundo suena poliedad Ajá Todo el mundo lo mira O sea... Sí Capaz hay gente que vaya... Ajá Que vaya en contra No sé, bueno Ojo vive los mismos villanos, tal vez, ¿no? Pero igual... Sí Hay que ver Hay que ver también, ¿sabes? Toda la historia Toda la historia Las intenciones Porque no... Obviamente no todos los reyes van a tener las mismas intenciones Esa es la talla, sí Exacto, entonces No sé Hay que ver Qué va a pasar con esto Hay que ver esto, tal vez Pero entonces sería Rey Y caballeros Ajá Son... Ya se me olvidó siete, ocho Ah, y nueve Nueve Todo mal por ahí Todo mal por ahí Ahí está hasta Fiel Fiel al ejercicio Ajá No, chamo Yo no llego ni a uno Jeje Como que lo está haciendo no sé dónde Porque suena parecido Sí Ah, con la espadita Claro, ya Está empezando a entregar con su... Y es que es pesada Sí Sí Por eso es que se pone mamadísimo después Sí Sí Ya de por sí aquí Sí, ya está Un poco Sí Qué malo Qué malote Qué malote Qué malote Aquí viene el abecito Que va a ser como su compañero Su compañero Ajá No sé Ahorita Juno y durmiendo Ay, me da demasiada risa como grita Dios humilló Sí Sí Dios La verdad que viene la del... 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 La caballería La caballería No sé No sé Mmm... Claro, ma Entrenando de manera diferente Sí 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 Sigue Juno, sigue Mmm... Seguro... Seguro... Pensó en hasta de que... Ay, usted debe estar entrenando Sí Ah, mira que Juno también Bueno, pero es que Juno se ve que tiene... Bastante esfuerzo también Mágico Sí Mmm... Hasta que rompió el árbol... No era un árbol No era un árbol No era un árbol No sé No, yo creo que sí, pero salió eso ahí Ah, ya No sé Sí, sí, sí No, era esperanza Gracias por la confianza Sí Ah, esto fue lo que pasó después Cuando agarraron al estilo Sí Por eso es que agarraron el árbol hasta allá No, amigo, pero qué compensa Y entonces... Ellos capaz no saben bien lo del Grigoya Sí Sí Sí, exacto Imagina que no saben Pero y entonces... Gracias por la esperanza Sí O sea, bueno, claro, ellos saben... Tienen información de que él no... Sí, sí No tiene el poder mágico Ah, sí, ya vieron el Grigoya No se saben... No se saben... Pero hay que ver también... Eh... Son tan diferentes los dos Son tan diferentes los dos Sí Ah, mira Tienen la mano, ¿no? Mmm... Hasta dentro de lo Inés Ah... Trampa La trampa Bueno... Tienen que ser capaz de... De ganar con esas adversidades... Me pregunto si ese niño tendrá más adelante algún peso o... Me gusta el personaje, ¿verdad? Sí, por eso es como la contraparte Pero no sé si... O sea, ¿será nada más ahorita en los primeros capítulos o si más adelante? Pero bueno... Ah, mira, así como que no era un árbol Yo no sé qué es eso que está... Yo pensé que era un árbol Sí... Creo que no hay uno... Ah... Ah, mira... Un Nash Un Nash No sé bien de ese nombre ¿Tres capítulos? No, parece que es el niño marro El niño marro El niño marro Siento que lo va a extrañar mucho porque... Por más que diga que es estúpido... Siento que es como su ejemplo así... Probablemente... Sí... Y quizá a lo mejor cuando crezca, pues... Pueda llegarse a algún equipo... No sé si... El hombre Ah, tiene ese pensamiento... Muy marcado Qué fuerte Pero porque no dudes de Juno... Él también es un pobre, ¿sabes? ¿Por qué? Creo que le reventó los timbars No, 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 no No, no, no No, no, no Era como algo de tierra Ajá Que si no te lo demuestro así... ¿Cómo más quieres, pues? ¿Cómo más? Eres Kenny El hombre ya tenía potencia Ay, míralo Nosotras bien va Lo único que comes es... No puedo tardar Pero no está bien eso, pues... Que le digan eso... Sí... Ay, qué malo... O sea, me he quedado mucho con él, pues... No, pero es verdad... O sea... Tienes que también apoyar... La gente que quiere... Alguien que le diga lo mismo a Juno, porque el tambien estará como... Me parece que este niño no se lo escuche Ajá Que Juno no Nomobatatos en diferentes estilos Plan de Nomobatatos De Nomobatatos Pero que fuerte Al final lo que pueden conseguir Si Pero me gusta que se lleven tambien todos Osea a pesar de tener... Diferentes Osea no, la forma en la que viven pues Se llevan super bien y se ve que se quieren Estos los ha hecho mas unidoctrones Un realisimo caso Ay 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 Que lindo Ahora con mas razón Tiene la presión Si Que presión Ay que lindo No No Se ve largo el camino Si El camino rocoso y de montañas Ay yo pensé que ya estaba desde que ellos eran un bebé Yo tambien Ay dios Desde siempre Si Ay Y que el primer día de trabajo Noqueando un niño buena es Si Yo llamando al ascensor varias veces No va a ser que llegue mas rapido No va a ser que llegue mas rapido No va a ser que llegue mas rapido Queee Ay Ay En serio Con la voz mas Es mas madura su cuerpo Si Ay no Y los mismos ojos que el pone Que fuerte Y con una rama de ¿Sabes el detalle? Que no puedes ¿Será que así van a correr hasta la capital? Ay no Bueno en realidad Bueno en realidad Hasta ver le aguantan mas que yo o no No sé Siguiente día Si Claro Ay no Bueno Y uno tiene su fuerza Si Para bien lejos Es cierto pues Y como sale en el camino increíble Si Bueno tal vez te han perdido Me gusta que siempre muestran los momentos donde comen y duermen Y duermen Son cosas que a veces no muestran en los animes Y no te han perdido No te han perdido Y no te han perdido Y ahora paso de todo eso Que corriendo Por la última competencia Por la última competencia O porque si Bastante Si Y Y Como habrán llegado Las demás No me dirá que igual Pero Aunque hay unos que pueden volar Ah tan claro Un escobito de misión Ahí va Siento que va a tener una entrada fail Ay, empieza la musiquita Ay Dios Me encantan estos capítulos que son el comienzo de toda la depravación Ok, ya más o menos tenemos un contexto de lo que va a pasar Yo pensé que esto de lo de la caballería lo iban a mostrar mucho más adelante Pero está bien, porque ya imagino entonces que todo este primer arco va a ser dedicado a este torneo Y al caballería, y aquí es donde van a empezar a conocer a los demás Exacto, sí, no sé, siento que estuvo chévere Obviamente vemos demasiado el esfuerzo que ambos están poniéndole paz Es una casualidad, ojalá que sí lo logren Sí, sí, pero me gusta mucho de verdad el contraste que hace hasta Iyuno Porque es que son tan diferentes, son demasiado diferentes Entonces, siento que... Pero es curioso lo de Iyuno Porque Iyuno antes no era así Cambió fue por hasta En búsqueda de ser más fuerte Entonces no sé si esto que nos muestra Iyuno Sea 100% él Sino que es como que un caparazón para mantenerse fuerte Esa no sé por eso Habría que ver realmente ¿Cuál es ese verdadero ser de Iyuno? El niño que vi fue súper coche Sí, sería interesante ver cambios en este personaje Aunque bueno, ya por los comentarios nos dijeron que no, que Iyuno no sé qué es No sé, buena idea, pero no sé Pero hay que ver Sí Ah mira, esto tiene tipo un yuyo corto Aunque alguien creo que nos había comentado algo de esto El de Petit Petit Nos encogimos Ay, qué cuchis Petit Ahí se pasa Se lo estiré del dueño La malpensa era El tuyo está sucio Llegaron entonces al examen Yo siento que esto va a ser medio fail con hasta el principio Que va a pasar pena, ¿verdad? Va a pasar pena Dice uno Sería interesante Ah, el rey, rey y mago El rey normal y el rey y mago Para estar en la mera capital Que ahora Nash creo que sería el mayorcito de Iyuno Ajá De los niños Sí, creo que sí ¿Qué es eso? No quiero saber Sí No se ve apetitosa No Ay, no Esta gente con unos gustos Este hasta con un gusto de las cosas Un gusto raro De comida pues Pero hay bastante gente, bueno obvio, ¿no? Pero Sería como dos por cada pueblo O no sé Sí Sí, puede ser Pero en Aguara sí Son como muchos pueblos Por eso digo no No sé Ah, ok Pero bueno, la gente Exacto, la gente viendo Ah, ya está Va a pasar pena Va a pasar pena Va a pasar pena El tonito Interesado Interesado Sí Si tú supieras Ah Así que le va a pegar conmigo Ni siquiera le pedo alto a lo Sí A los tres Bueno, mejor así Ya nos enfocaron aquí a alguien Que yo creo que capaz Enfrenten a ellos Lo que sabemos es que La mayoría de esta gente En teoría Son Antipájaros 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 Por eso es que es un Prómeno de agua Sí Y la mayoría de ellos Deberían ser Personas pudientes No se le acercan ni uno En cambio Hasta sí se le van a acercar No, en Taz está rodeado Puro de pan Que no pase ¿Te puso una ropa distinta la verdad? A ver que sí ¿Really? ¿Qué hiciste hasta? Ah, no No bajaba Sí Ah Por eso es que siempre se le pega No Ay Dios Ya sabíamos que ese en traigo Se triunfante Le puede quejar Que no Lo provocó Él intencionalmente Pues O sea, simplemente por lo de la magia Ay Dios Este creo que No lo he visto No lo he visto Ah, este es el de la Ah, ya El que yo tanto quería ver El que es el malo malote No sé Ojo de asesino Ojo de un amor Seguramente Capaz A ver A ver Que tiene que ser de 15 años ¿En serio? Tiene 15 años Pero no te pases La hora amigable La hora amigable La hora amigable, amigo Me encanta su serie Sí Malia espacial Finals Ay, este es un perro Mujerillo Gordo Este me encanta Sí Me encanta Creo que te está escuchando Me mataron aspirantes Amigos Me perdí El dios de la destrucción Yami Yami Aunque siento que se pueden volver Amigos Sí, me imagino que sí Capitán de la hora Más de lo que ayuda Qué bonito Qué bonita descripción Ay, así Tienen una reputación malísima Sí Pero los cerebros son súper fuertes Pero tienen un aura bastante chévere Sí Ajá ¡Qué bueno! No hay su músculo No hay su músculo Rompí eso Y estaba contando Qué estaba contando Ya hasta Tiene un saludo ¿Tiene el saludo de...? En el process La Boc journales O no No sé No sé A ver si te parece Sí ¿Qué te parece? Sí Adiós No hay niñas Por que entrada de ellos Aquí nos mostraron a tres Vamos a ver quiénes son los otros Por lo menos les faltó los pajaritos Seca del seca Brotaja Me encanta Me encanta el pajarito Ajá, hay que llegar a los Los celestiales No sé Estos serían como los jefes de Capitán de la obra Me encanta su peinado Es el pool incómodo Pero me voy a hacer ese peinado Ay me acordó del Jack the Ripper Yo acordaba del primer capítulo Por la máquina Sí Tengo mal presentimiento de este Sí Es puro sombra Ya se me olvidaron los nombres ¿Cómo hacemos? Todo mal Dorothy Estos son bastantes Pero EPA son bastantes Está como 9 o 8 9 o 8 Y esta está como dormida Estos son bastantes Estos son bastantes O sea se ven muy extravagantes Super joven O sea tanto en vestimentas Como en manera de expresarse Ah De manera de expresarse Eso Así que Ajá Este es como el que El más fuerte es justamente A ver A ver A ver A ver William Claro Los que tienen más posibilidades Son los capitanes De ser Reyes Ay Él es el capitanes Los toros negros Y nadie quiere entrar a los toros negros Va a entrar hasta Obviamente Digo yo lo sé Sí me imagino que sí Pero son los que salen en la opinión Hay que no Predicciones malas Balas Eso mismo digo yo ¿Dónde está el rey? Pero qué misterio con eso Sí Bueno Redándole Estoy rata Capaz lo seleccionan ¿Será? El árbol seleccionador ahora Sí Para cada uno Y él no puede volar Y hasta no va Qué bien Ah mira Todo mal Siento que los van a mandar para el carril de Sobierno Y hasta sin poder volar Sí Coño Puede ser tan agachos Que varios te pueden Ok Pero tienes que elegir si así Pues Voy a ver Hay muchos que no han volado ¿Ve uno volando? Sí ¿Ve uno volando? Sí Ay no ¿Cómo se las ingeniera hace? No sé Yo Yo Ay mira Ah mira Y uno de pie Está con... Sí Bolseretas Va y viene a otro pueblo y bueno Va y viene a otro pueblo y bueno Ay Pobrecito Ay pobrecito Bueno está destacando Sí Ya vamos a hacer tu atención por lo menos Sí Sí ¿Dónde? Ay no se vayan a burlar Ay Siempre No Ay ¿Y cómo va a ser ahora? ¿Y entonces? Mira este es Noel Noel Ah no la quieren dejar Tiene un paso seguro por ahí ¿Será el papá? No sé ¿El hermano? No sé El hermano Hermano no sé Ay pero amigo Pero amigo ¿Y entonces? Tanta agresividad ¿Y entonces? Machismo la cosa ¿Qué es lo que pasa? O sea algo parecido tipo hasta con el tema de la magia No sé No sé ¿Por qué? Sí No sé Ajá Todos son puros Obviamente todos de magia y ajá Hasta el no Obviamente si vas el rey man Ay hasta el no Ay me da risa su voz así Sí ¿Verdad? La voz La última Las combates ¿Verdad por fin? Por lo menos Entre ustedes Van a buscar todos alta Sí Rendirse Bueno no escoja nada No escoja nada No escoja nada Esto por favor ¿Eres tan clara o que es tan clara? Ay Dios Ay Dios Obviamente Obviamente te quieres ganar fácil Y Eli que eres buena por Dios Sí sí No tienes sens Y vas a ser el primer Y de paz Y de paz Que no sé Le vas entrando Vale Ya sabíamos que iba a ser una ratita Sí Sí Qué fuerte Bueno le va a entrar Chucky Le va a entrar Chucky Le va a entrar Chucky Ay Dios mío Amigo Qué miedo Lo que te espera Obviamente esto le va a dar como Como algo extra a la pelea Como que uno ya quiere que hasta gane Sí Rápido Sí Rápido Capaz ni saca el Grimorio para matarlo Para acabarlo No 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 Amigo Prepárese Prepárese Amárse Esos pantalones Se le quiso Me encantó Gracias 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 Entraba triunfal ¿Por fe? Sí Ay yo creo como que sí Quiero ver las caras de los Capitanes Sí Ay Qué lindo Qué lindo Bien Bien Bravo Porque el tipo El otro Super mal O sea Super mal en la vida Super mal en la vida Ay me gustó Sí Porque o sea Qué mejor que demostrárselo Con hechos Exacto No Y Y todo el tema de que todos lo estaban observando fue la primera pelea Sí Y sabes al inicio no O sea Cuando él estaba diciendo eso Hasta Se quedó callado Otro pudo haberle gritado 20 mil cosas Pero se quedó calladito y como que Ah bueno Calladito pero es más bueno Y lo atacó Los otros también reconocieron Los Capitanes Reconocieron como que El poder del Del tipo este Rubio Ajá Y como que es bien interesante ese poder Para el ser principiante No es algo así Sí Y que hasta lo Le ganara casi que Sin ningún esfuerzo puede Y que no asisto Al basta Ay Yo siento Obviamente lo va a reclutar el El Capitanes de Malote Sí Que lo estaba observando Que le puso el ojito Sí, sí Ay no sé Me gustó Aparte Sí, aparte de que pega muy bien O sea ellos son de los toros negros ¿No? Creo Y bueno Hasta tiene el Grimorio del demonio El toro negro Combina Combina muy bien Ahora Habría que ver Juno Juno, Juno, Juno Juno Si va a estar en el mismo Me imagino que va a agarrar uno diferente Aunque no sé cómo funcionará eso Porque no sé Si van a ser expediciones juntos Porque siempre lo vemos juntos Pues entonces no sé si es que Dependiendo de que clan caiga Sí Vas a estar juntos De quien lo vaya a escoger Y que él también esconde Sí Petit Clover Veamos Antepajaras Para dónde se lo llevo Fuera de la ciudad La única manera de que pueda volar No me mires, ayúdame Ay qué lindo Ok, en avances Se va a ver el poder de todo el mundo aquí Ok Claro, porque me imagino que si ya es como que no una sola No solo, una sola competición Me quedan ganaderos más Pero Dios mío, el tiempo no permite Dios Porque Puede ser Sí Porque se está poniendo O sea, por lo menos con esto de la caballería Pues va agarrando mucho más acción Exacto La verdad es que Muchos de los comentarios nos han dicho que Que la animación no es buena Pero la verdad es que a mí me parece bien O sea, tampoco No somos tan técnicas así Pues simplemente nos debemos llevar por todo Y siento que estuvo chévere Me gustó Sí, sí Y disfrutar el momento Pues también Entonces por lo menos Esa última escena Que es donde vimos obviamente Toda la acción y todo eso Fue buenísimo Porque se vio mucho desastre Exacto Se sintió Que creo que está chévere Que se logró transmitir como que la emoción del momento Exacto Y bueno obviamente siempre Los autores juegan con todo eso de Decirte una frase chocante Para que tú le des más valor a la pelea Sí, aparte es que Si ya de una me va a usar el elemento de que está terminando el capítulo Y de fondo el ending es como No, eso ya está Ya La depravación Me atrapaste porque no Porque aparte el ending pues empieza así todo suavecito Entonces me encanta Sí, me encanta La verdad es que está chévere o sea De verdad que no me arrepiento hasta ahora de haberlo visto evidentemente Sí Este, me está gustando realmente y siento que Tiene personajes que se van a desarrollar muchísimo Obviamente ya nosotras tenemos el precedente o el antecedente De este que hemos visto reaccionado a los openings y a los endings Y es como que ya esos hombres se revolucionan a un nivel que es como que amigo Sí Obviamente son cien y pico capítulos Claro Y al inicio pues obviamente te vamos a mostrar de a poco Qué tal estos personajes e irlos presentando Exacto Claro, aquí fue la depravación presentando a todos los capitanes Sí, pero Tengo que aprender Dios mío que mal O sea, díganme, coméntale si soy igual que yo O sea, yo con los nombres soy Los confundo, los entrelazos O sea Sí Es que este es el hermano Noel El hermano de Europa Bueno, no Ahí hay dos hermanos Que sería Noel y el capitán Que son hermanos Entonces bueno, hay que estar como que pendiente de esos datos Y bueno, hasta acá vamos a dejar el video Cuéntanos allá abajo en los comentarios Qué tal les ha parecido estos dos capítulos Cuáles de las nueve órdenes que nos acaban de mostrar Cuál es su favorito Y bueno, cualquier otra cosita que nos quieran dejar allá abajo en los comentarios No se olviden de dejar un like y de suscribirse Y nos vemos en la siguiente reacción Bye Chau Chau